¿Qué hacemos tan desnudos en un cuarto de hotel? Yo sé que fue culpa de ese trago que me hizo enloquecer Y ayer, 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 y ayer la luna nos dio Tirando polvo en la arena, en la arena Y el sol nunca nos faltó por como tú a mí me quemas Tú me quemas No sé cómo esto pasó, ahora estoy en un problema Un problema No te hagas mucha ilusión, sabemos que soy ajeno Ajeno Dime ya, si es normal no sentir culpa de que te me pierda Y si será que por ti voy a mandarme otro dueño pa' la mierda Mi mirame haciendo planes con usted Y otro en casa esperándome Qué ironía yo aquí a tus pies Y el allá suplicándome Mi cuerpo se derrite cada vez que recuerda Que ayer, ayer, ayer Y ayer la luna nos vio tirando polvo en la arena, en la arena Y el sol nunca nos faltó por como tú a mí me quemas Tú me quemas No sé cómo esto pasó, ahora estoy en un problema Un problema No te hagas mucha ilusión, sabemos que soy ajeno Ajeno Más los días del quiero Más los días del quiero Más los días del quiero